Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos demuestra lo mezquino y como es verdaderamente el gobernador de Jalisco, Enrique Pruebas Rápidas Alfaro. Y es que de nueva cuenta se lanza con todo en contra del gobierno federal y el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell. Y es que el subsecretario anunció los estados que la próxima semana estarán en rojo en el semáforo por esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional. Entre ellos se encuentra Jalisco y obviamente esta situación no le gustó a Enrique Alfaro. Y como siempre ha actuado, pues se lanzó con todo y le dijo hasta lo que no a Hugo López-Gatell. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando con Enrique Pruebas Rápidas Alfaro? Que hace unos días lo vimos muy mansito con el presidente, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, aquí en su canal del Charro en Vivo les hemos platicado todo lo que está sucediendo a raíz de esta enfermedad. Y también hemos platicado de los personajes más importantes en el combate a este nuevo virus. Uno de ellos y el principal es el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell. Quien ha hecho un excelente trabajo al informar a la población sobre la estrategia que está realizándose en nuestro país. Y que ha demostrado un temple y también paciencia con la ciudadanía y con los diferentes medios que tratan de increparlo. Pero el día de ayer hubo un ciudadano que pues se lanzó con todo en contra del subsecretario en el aeropuerto de Chiapas y le dijo hasta lo que no. Y aquí tenemos el video. La gente se está muriendo. Visite los hospitales. Visite los hospitales. La gente se está muriendo. No están tomando médicos en México. Un especialista en México. Espero que no sea cómplice de todas las muertes que están habiendo y venga a ocultar usted todas esas muertes que están habiendo. No son cuatro los que mueren del diario. No son cuatro. Son bastantes más que mueren del diario. Bueno, chequelo. Le van un saludo a la novia. Gracias. ¿Sabe usted que el personal de salud no tiene protección? Se están muriendo también. Se están enfermando. En el pediátrico se están enfermando. Se están muriendo la gente de salud. La gente se está muriendo. Miren, familia. Uno entiende siempre cuando hay estás haciendo tu trabajo. Hay personas que estarán a favor o en contra. Sin embargo, el trabajo que ha realizado el subsecretario ha sido ejemplar. Y qué triste que haya ciudadanos que parece que se informen que se informan en el universal o en redes sociales de periodistas o personajes chayoteros que lo único que han hecho es desinformar a la población. ¿Cómo voy a creer que piensen que el subsecretario no tiene la información suficiente? Él más que nadie conoce qué es lo que está pasando en nuestros estados. Y si esos ciudadanos tienen evidencia de lo contrario, pues sería bueno que lo muestren. Porque es tarea de todos, pues, detener el avance de esta enfermedad. Ayer el subsecretario dio a conocer cuáles son los estados que permanecerán en color rojo. Recordemos que México ya entró a la etapa de desconfinamiento, a la nueva normalidad y se está manejando por colores. Ayer el subsecretario anunció que 18 estados de la república permanecerán en rojo. Entre ellos se encuentran Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Aquí tenemos el video del subsecretario dando a conocer el semáforo que operará desde la próxima semana. Dos últimas. El semáforo. Hoy prometimos, como lo dijimos, presentar el semáforo de riesgo para todo el país. Esto va a estar disponible. No se afanen ahorita en tomarle fotos o registrarlo a mano. Está disponible, como siempre, toda la información, pero este es el semáforo de riesgo COVID que empezará a cobrar vigencia a partir del próximo lunes. El próximo lunes estará ya en vigencia, lunes 20 de julio, el semáforo cuando es la semana 30. Y durará este semáforo al menos una semana. Chiapas pasa a naranja, en virtud de que tiene los cuatro criterios, disponibilidad hospitalaria suficiente, una reducción sostenida en el número de casos que se presentan en la comunidad, una disminución sostenida de los casos que se hospitalizan y un porcentaje de positividad al virus que también ha estado reduciendo sostenidamente. Pasa a naranja. La siguiente y última, por favor. Esto fue lo que dijo el subsecretario Hugo López-Gatell. Y como vimos, pues hay estados que cambiaron de color. Él pone el ejemplo de Chiapas, quien ya se encuentra en color naranja. Sin embargo, uno de los estados que cambiaron a color rojo es nada más y nada menos que Jalisco. Y por lo tanto, a esta noticia no le gustó al gobernador de Jalisco, Enrique Pruebas Rápidas Alfaro. Y más rápido de lo que canta un gallo, se lanzó en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseveró que los caprichos de Hugo López-Gatell ya le han costado muchas vidas a México. Esto respecto al manejo de la pandemia por esta enfermedad en nuestro país. El mandatario jalisciense volvió a encender las redes sociales, ahora a través de su cuenta de Twitter y de Facebook, porque criticó el proceder del subsecretario de Salud y aseguró que México pierde vidas por sus caprichos. Y aquí tenemos lo que comentó Enrique Pruebas Rápidas Alfaro a través de su cuenta de Facebook. Hay cosas que no tienen remedio. López-Gatell sigue en su agenda política, sus caprichos ya le costaron muchas vidas a México. No entiende que la pandemia es un asunto serio. Avanzamos un paso y él se encarga de echar de nuevo todo a perder. Sin decir agua va, vuelve a cambiar los criterios para hacer el semáforo y nos pone en rojo porque se le antoja. Nosotros ya no vamos a engancharnos con él. A cada quien lo pondrá en su lugar la historia. Hay quienes en el gabinete federal buscan seguir golpeando y apostando a la confrontación. Pero nosotros vamos a cumplir con lo que quedamos. En Jalisco la palabra empeñada vale. Aquí tenemos una estrategia que ha funcionado y seguimos en la ruta trazada. Que hagan con su semáforo lo que quieran. Con responsabilidad y solidaridad vamos a salir adelante. Lo que se le olvida a este personaje es que hace unos días él salió en todos los medios locales en Jalisco. Diciendo que en nuestro estado estaban aumentando el número de casos de una manera exponencial. Y por lo tanto iba a poner en práctica el botón de emergencia. ¿Qué significa esto? Que iba a parar toda la economía de nuestro estado por su simple capricho. Y ahora que Hugo López-Gatell pone en rojo al estado por el aumento de los casos de esta enfermedad. Este señor se enoja y hace sus berrinches a nivel nacional. Esto nos habla de una gran incoherencia que se está presentando con Enrique Pruebas Rápidas Alfaro. Y si tuviera algún problema pues yo creo que era momento pues idóneo para hacerlos notar el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la mañanera. Sin embargo lo vimos dócil y cedito porque simplemente la razón no lo acompaña. Aquí está el video de lo que sucedió en la mañanera. Además de la pues madriza que le puso nuestra compañera Juncal Solano. Este fue el mensaje que le dio al presidente. Una estrategia que nos permita aprovechar el nuevo entendimiento que usted con inteligencia ha construido con nuestros principales socios comerciales. Una estrategia que articula el potencial productivo de cada región del país para fortalecer nuestra capacidad de competir a escala global. Este es el momento de que nos convoque para ponernos manos a la obra. Aquí estemos listos para hacer nuestra parte. Señor presidente, valoro enormemente su visita a nuestro estado en tiempos complicados. Su presencia aquí es una señal clara de que podemos superar los momentos de tensión que se han vivido para cerrar filas con usted por el bien de México. Yo he decidido hacer todo lo que está a mi alcance para lograr este propósito. Asumo con interés y humildad la responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal. Usted tiene mi respeto y mi aprecio. Y sé que Jalisco contará con su presidente. Muchas gracias y bienvenido a Jalisco. Entonces familia, pues nos damos cuenta que este gobernador pues simplemente es bravucón. Y al final de cuentas, como él comenta en su mensaje, será la historia quien juzgue a los personajes. Hoy por lo pronto, la Organización de las Naciones Unidas, al igual que la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido el trabajo que está realizando nuestro país para hacerle frente a esta enfermedad. Hoy más que nunca debemos de permanecer unidos, pero sobre todo los gobiernos tienen que tener muchísima coordinación porque está en juego la vida de las y los mexicanos. No podemos seguir con dimes y diretes como este gobernador. Y menos pues culpar a la persona que ha estado atendiendo de primera mano y todos los días el avance de esta enfermedad como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Pero al final familia, ustedes tienen la última palabra y déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita, pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.